Bajando para toda la gente de aquí de la zona, vamos el día de mañana vamos a estar Allí en Pizayuca, en un evento con la presencia de Sonido Sensación Barranco Sonido Caribbean, Memo Mix de Tepito, y la presencia de Estrellas de la Sanza el día de mañana Por ahí mi amigo Miguelito, mi amigo José Miguel, por ahí nos vemos el día de mañana Tú que andas en todos lados, que nos acompañas en los eventos de aquel ladito También te invitamos con gusto en este gran programa Señoras y señores, vamos a bailar esta bonita melodía, que tú ya conoces Es un clásico de la cumbia, para ti se llama, se titula la cumbia chongüí También lo conocen como el jinguerito alegre, así es que vamos a ganar pareja Esta noche, bailamos, y dice... ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Así! ¡Vámonos! Se llama el jinguerito alegre Esa noche vamos a ganar pareja Todos a bailar ¡Qué bonita melodía! Un tema de recuerdo para ustedes esta noche En la cabina Estrellas de la Sanza Jinguerito alegre O la cumbia chongüí ¡Vámonos! ¡Agarra pareja ahora! ¡Sí! ¡Vá! ¡Sabón! ¡Sí, señor! ¡Así! ¿Cómo dice? ¡Oye la clave! ¡Escucha la clave! ¡Escucha la clave! ¡Vámonos! ¡Tema para la Furia Roca! ¡Ahora dice! ¡Vámonos! 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 Sí, dice, oye la clave, escucha la clave, sí señor, que goza, así, que, 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 ahora. You win, you win, por la serranía, you win, you win, y que, ahora. Llevaremos, somos los Galaxy, Galaxy's Club, ahí está el 18, el bueno, Calimba, el loco, el coqueto, el chino, el vele, el de dinastía, Salazar, el yoma, y su amor, Mayrita, Anel Panergete, de San Antonio, Maza, en Salvador, que presente, vámonos, así, va, sabor, vamos a iniciar. Estrellas de la Salsa. Sí señor, ahí, ahí está la banda de Antaño, Barrio 54, Tepayor, La Cruz, Anelbani, el bocho, el birri, el rancio, ahí está Panergete, el bueno, el chapo, el dieron, el cubo, el chivo, y toda la banda de la Unión Americana, sí. Estrellas de la Salsa. Vámonos, ahora. Sí señor, cumbia chaui, se llama el jirgarito alegre. Vámonos. Estrellas de la Salsa. Vale, furia roja. Sí señor, toda la furia roja, en México, y en los Estados Unidos de Norteamérica, sí señor. Sí señor, cumbia chaui, chaui, por la zona mía, chaui, 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 chaui. Ven aquí díselo, oye la clave, vámonos, sabor, ven aquí díselo, oye la clave, vámonos, sabor, ven aquí díselo, como, sí señor, ahí, vale. Ven aquí díselo, señor, ahí, vale.